La Universidad de México Ciudad de México, el Universal Inotimex, a fin de dar cumplimiento al proceso de renovación de la directiva, Manuel Granaroscobar Rubias presentó su renuncia a la presidencia nacional del PRD. Granados Covarrubias, uno de los incondicionales del ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, presentó esta mañana su dimisión para emprender la renovación que en su momento ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su cuenta de Twitter, Manuel Granaroscobar Rubias publicó una carta en la que expone los motivos de su renuncia. La Comisión Organizadora emitirá el 26 de octubre una lista de temas sobre los cuales versará la discusión en el Congreso Nacional, que abordarán de manera exclusiva la estructura partidista. La Comisión Organizadora La Comisión Organizadora